A algo tan importante que ocurrió esta semana. Primero les quiero mandar un beso y un abrazo grande a Horacio y que se recupere por el bien para todos nosotros y que siga liderando esta biblioteca tan plural y diversa que lleva adelante. Pero es de rescatar algo importante que ha ocurrido esta semana. Cuando yo siempre hablo de la acción y la acción, del discurso y la acción, lo que ocurrió en el Cervantes, comandado por el compañero Ricardo y la compañera Teresa Parodi, es de una importancia suprema. Porque le da cabida a la palabra que tantos jóvenes, yo pregunté realmente si había ido mucha gente a la plaza porque lamentablemente no tuve oportunidad de ir ni al Cervantes ni a la plaza donde se iba a poner una pantalla. Pero me pareció, yo lo vi por televisión y la verdad que me asombré como los chicos, como la juventud, como nosotros, escuchábamos atentamente a todos los intelectuales convergiendo en la complejidad de la situación actual internacional. Sabiendo muy bien que estamos todos, como dijo Cristina una vez, interconectados. Hay una interconexión, hay una multipolaridad, hay una multiculturalidad. Todos nos movemos para tratar de que la redistribución de la palabra y el ingreso cada vez más sea parte de nuestra identidad cultural. Y yo quiero referirme a algo tan importante que dijo Cristina en uno de sus discursos no recientes, pero hace un tiempo no tan lejano, que ella le dijo que no tengan miedo a los que quieren incurrir en la política. Lo que ocurre es que a la política le han dado un matiz, un cariz, una pertenencia a algo que robo, como decía Barrio Nuevo, con sus ecuaces, yo dejame dos años en la política que robo, pero hago. Entonces yo creo que ahí está el key de question de la política. No le tengamos miedo al que quiera incursionar, al que quiera realmente transformar la realidad de todos los ciudadanos. ¿Por qué esos ciudadanos están ávidos de compañeros que traten de transformar esa realidad, ya sea con la palabra, cambiando sus vidas porque pueden consumir algo mejor al día siguiente? Entonces es muy importante que no le quitemos la palabra al que realmente quiera, y la acción a que realmente quiera ponderar una sociedad mejor. Gracias.